Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. La basura que se genera en las ciudades, en las casas, en las oficinas o en las fábricas, tiene detrás un proceso de recolección y manejo. Es un proceso complejo en muchos aspectos. En términos logísticos, por ejemplo, en quién recoge la basura de la ciudad, cada cuánto y en qué lugares. O en términos administrativos, por ejemplo, si esto lo debe hacer una empresa privada o el distrito, cómo funcionan las tarifas, quién coordina la operación, entre otras. También en términos sociales, en temas como la inclusión y formalización del trabajo de los recicladores. También en aspectos ambientales o incluso en el modelo urbanístico de la ciudad. Actualmente la administración del alcalde Peñalosa pone en el escenario una licitación de 5 billones de pesos que pondrá en marcha un nuevo esquema de basuras para la ciudad. Y para hablar del tema, tenemos hoy a dos expertos invitados. Ellos son Sandra Pinzón, ella es directora ejecutiva de Basura Cero Colombia, es abogado y tiene una maestría en gerencia ambiental. Bienvenida Sandra. Gracias Eduardo. Y también tenemos al profesor Alberto Uribe, él es profesor titular de la Universidad de AAN, es ingeniero civil y tiene un doctorado en ingeniería ambiental. Bienvenido. Muchas gracias Eduardo. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Sandra, ¿cómo está el sistema de basuras hoy? ¿Qué hay detrás de la bolsa de basuras que dejan todos los ciudadanos en su puerta? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros hemos ido avanzando como ciudad en la separación en la fuente. Se han incorporado algunas áreas a donde operan cooperativas de recicladores, ayudando a todo el tema del aprovechamiento de la ciudad. Nosotros en la ciudad de Bogotá se ha venido reconociendo en los últimos dos años un componente por kilo a la población recicladora. Se ha ido madurando lo que se denomina como una economía inclusiva en torno al aprovechamiento en Bogotá. Estamos en un momento histórico, como lo mencionabas en la introducción del programa, nos enfrentamos a una licitación, yo creo que de las más importantes como ciudad. Los gobiernos locales, en este caso Bogotá, toman la decisión de cómo operar el sistema de aseo, que de un lado está recolección, barrido y limpieza, RBL, y de otro disposición final. Es un momento muy importante para que espacios como este cuenten a la ciudadanía lo que está sucediendo en torno a una licitación que implica quiénes serán nuestros operadores de recolección, barrido y limpieza y de quiénes dependerán seguramente en el futuro que nuestra ciudad sea ejemplo para Colombia y el mundo. Alberto, quiero que usted nos explique de la forma más fácil, sin dejar de lado aspectos técnicos importantes, por supuesto. ¿Qué pasa detrás de, uno deja la bolsa basura en los lugares indicados, cuál es el proceso y quién está detrás de todo este proceso de manejo, recolección, como le decía Sandra, y disposición final, que finalmente es llevarla a lo que con un monumento se llama basureros, pero no son basureros. Correcto, bueno, brevemente lo que tú haces como ciudadano, el servicio de aseo es un servicio público domiciliario, entonces, digamos, el servicio tiene que prestarse en tu domicilio, en este caso lo más cercano a la puerta de tu domicilio. Entonces, tú dejas los residuos de una forma tal que puedan ser recogidos por aquellos que van a hacer el oficio. En este caso, existe una infraestructura especial, son unos camiones específicamente hechos para la recolección de residuos, todos los conocemos, los camiones de basura, todos los, pues, constan de, obviamente, una máquina, un camión que tiene una caja compactadora, o sea, que van recogiendo los residuos, no, normalmente, se podría recoger en cualquier otra, pero, pues, estas son específicamente diseñadas para eso. Estos camiones, literalmente, van puerta por puerta, se van llenando, de a medida que se van llenando, pues, van moviendo estos residuos hasta que, idealmente, los transfieren en una posible estación de transferencia para que sean llevados al sitio de disposición final y el camión pueda volver a recoger, que es su oficio, o en algunos casos, como nos sucede aquí en Bogotá, pues, el propio carro recolector tiene que transportarlos hasta el sitio de disposición final, que es el relleno sanitario de Doña Juana. Y el relleno sanitario es, simplificando muchísimo la complejidad de un relleno, es un sitio, una gran montaña que estamos haciendo con los residuos, en donde controlamos todos los aspectos que estos residuos pueden generar. Los lixiviados se controlan, se recogen, se tratan, los gases se pueden o se recolectan y también se tratan para que las emisiones atmosféricas sean lo menos perjudicial posible. Y el residual sólido, pues, literalmente queda generando una montaña o la forma que se le dé un relleno, que eventualmente podrá utilizarse como un sitio de esparcimiento. Bueno, tiene posibles usos una vez determinemos que el relleno está clausurado. Sandra, ahí Alberto nos describió una cosa operativa, pero detrás de esto hay muchos actores involucrados. ¿Qué actores están involucrados a lo largo de esta cadena? Nosotros desde el año 2003, a través de una sentencia de la Corte Constitucional, se han reconocido, se han reivindicado unos derechos de una población muy importante en la cadena de aprovechamiento, que es la población recicladora. Nosotros a través de nuestra corporación hemos venido haciendo todo un trabajo también pedagógico con la ciudadanía. Cuando hablamos que tenemos más de 8 millones de habitantes que generamos en promedio más de 500 gramos de basura, de residuos todos los días, pues, también es un grupo de interés que para un esquema que sea eficiente necesitamos involucrarlos a través de educación, a través de cultura ciudadana. De otro lado, existe como lo mencionabas, unos operadores de aseo. Los operadores de aseo pueden ser públicos, en este caso aguas de Bogotá, o pueden ser privados, que tenemos en este momento tres privados operando en la ciudad de Bogotá. Y existe también toda una cantidad de academia discutiendo el tema. Si nos damos cuenta, como la Universidad de Ane y otras universidades, la Universidad Nacional que está formulando en asocio con el Ministerio de Ambiente la Ley de Residuos, es un actor fundamental la academia. Hay que discutir estos temas. Y nosotros, que de alguna manera nos hemos venido empoderando desde hace varios años, Basura Cero Colombia, representamos grupos de interés como es la sociedad civil organizada e interesada en que esto se haga de la manera más eficiente y, por supuesto, con los menores impactos ambientales y sociales posibles. Entonces, de un lado podríamos tener estos factores, pero del otro lado también tenemos toda una institucionalidad en torno a las decisiones que se toman. El gobierno de la ciudad, obviamente, diseña y determina cómo va a ser el servicio de aseo a través del Plan de Gestión Integral de Residuos, PEGIRS. Pero hay otros actores fundamentales como la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento, que el año pasado sacó el nuevo marco tarifario con el componente de aprovechamiento, el Ministerio de Ambiente que está discutiendo la Ley de Residuos y el Ministerio de Vivienda que también ha venido trabajando políticas en torno al tema de la gestión de residuos. Salud, Alberto, los invito entonces a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Tengo muchas dudas sobre este tema. Quisiera saber de quién depende que la recolección de basura en la ciudad funcione bien. Alberto, esta persona nos preguntaba de quién depende de que la basura que yo dejo en mi casa se recoja. ¿De quién depende eso? Estrictamente hablando del gobierno municipal. Es el alcalde el que tiene bajo su responsabilidad la prestación de los servicios públicos dentro de su jurisdicción municipal. ¿Y no estrictamente hablando? Ahora, es la responsabilidad de él. No quiere decir que tenga que prestar el servicio directamente al municipio. Puede hacerlo si tiene la capacidad operativa para ello. Pero también puede optar por tener algún contratista privado que le preste el servicio a la ciudad. ¿Cómo funciona hoy en Bogotá? Hoy está, como lo había dicho Sandra, el 51% del área del distrito de la ciudad de Bogotá está bajo criterio operativo de Aguas Bogotá. Y están tres operadores privados que le prestan el servicio en el área restante de la ciudad. Cada uno en un área particular para que estén un poco más organizados. Esto fue un cambio que introdujo la administración de Gustavo Petro al principio de ella y todo parece indicar que ahora va a haber cambios, digamos, fundamentales en el sistema. ¿Cómo esos cambios que tenía de bueno el anterior y que tiene de bueno o críticas lo que se cree que va a proponer de esta nueva licitación, lo que se piensa que va a pasar? Bueno, Eduardo, qué buena pregunta. La verdad que nosotros como observadores, sí, desde la sociedad civil, hemos estado analizando la licitación. La licitación exige una experiencia mínima de cinco años. Aguas de Bogotá, para los que quieran ofertar y ser operadores del servicio de recolección barrido y limpieza de la ciudad, Aguas de Bogotá tiene solamente cuatro años. Sin embargo, en la percepción acerca del servicio de aseo, se considera que Bogotá, como vamos, nos decía que estamos en el segundo puesto de los mejores servicios, de la mejor prestación de servicios es el servicio de aseo después del servicio de agua. Entonces, yo creo que hay una experiencia ahí aprendida. Tocaría mirar, pues, qué va a suceder. Estamos en un momento histórico. La licitación en este momento tiene o debe esperar, se dice que hay especulación que hasta septiembre a que la comisión reguladora, la CRA, determine cómo van a ser los componentes y ya toda la definitiva de las áreas de uso exclusivo y si va a dejar el componente de aprovechamiento en libre competencia, que esa es otra de las cosas como complejas. Entonces, creo que el haber asumido o reasumido el servicio de aseo en el año 2012 y estar en este momento con una serie de instrumentos de la política pública como el marco tarifario que involucra por primera vez en Colombia, porque esto es para todo Colombia, el componente de aseo es uno de los grandes retos de la actual administración de Peñalosa, porque efectivamente ellos tienen que coger todas estas herramientas que pueden demorarse hasta un año. ¿Cuánto se demoraron con el nuevo marco tarifario? Casi dos años de discusión. Entonces, son instrumentos que ya existen. Le da un momento histórico al alcalde Peñalosa para que determine cómo va a ser el aprovechamiento de los residuos y sobre todo llevar a Bogotá a unos estándares de aprovechamiento realmente sostenibles en el tiempo. Alberto, detrás de este tema ha habido ires y venires de lo público a lo privado y siempre es un debate que está ahí que quién debe manejar eso en términos de muchas cosas. ¿Usted qué términos ve que están en juego a la hora de decir esto debe ser alguna persona pública, digamos el acueducto, por ejemplo, Agos de Bogotá, perdón, o una persona, no sé, como Aseo Capital o cualquiera de las otras personas que están a cargo de esto? A ver, el municipio puede prestar el servicio siempre y cuando tenga la capacidad operativa y el distrito ha demostrado a través de Agos de Bogotá que la tiene. Por algo está como la percepción del segundo servicio mejor prestado en la ciudad. El hecho de la experiencia posible en la próxima licitación, bueno, eso es un detalle. O sea, pues va a salir. Es una realidad. Exacto, es una realidad. Eso no hay que descalificar a ninguno. Mi punto es si Agos de Bogotá es una empresa que ha demostrado que es capaz de prestar el servicio, pues debe entrar en el concurso como cualquier privado que también puede demostrar que ha prestado el servicio. En ese caso, ahí no tiene por qué haber ninguna distinción entre un servicio o un prestador público o un prestador privado. En este caso, vamos específicamente a lo técnico y es que demuestra que sea capaz de hacerlo. Y en ese caso, pues a mi juicio está. Ahora, ¿quién pone las reglas del juego? Pues claramente el dueño del problema en este caso, que es la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ahora bien, el hecho es demostrar la operatividad, que sea capaz de hacerlo. Bueno, va a haber unas reglas del juego, digamos, la licitación como tal, pues va a poner unas reglas de juego. Los términos de referencia le van a decir, mire, yo quiero que ustedes me propongan cómo van a prestar este servicio con esta y 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 esta condición. Esas condiciones las analizarán los posibles proponentes, insisto, público o privado. Pero, digamos, si no clasifica Aguas Bogotá, no entremos en esa discusión, empresas barrios de Medellín, que ya la absorbió EPM, podría tranquilamente venir a presentarse porque ellos sí tienen todos los años de prestar el servicio de aseo en la ciudad de Medellín. Usted menciona ahí una cosa muy interesante y es la palabra eficiencia. ¿Qué es un sistema eficiente? O sea, ¿qué se debería buscar? ¿Estamos siendo eficientes o qué se puede mejorar? La optimización de recursos con el mayor número de resultados. Esa sería la eficiencia. ¿Y en términos de recolección eso qué quiere decir? ¿Cuáles son los resultados? Nosotros tenemos una capacidad instalada en la ciudad de Bogotá. O sea, tenemos el parque automotor y de gestión ya operativa de la ciudad, es de los bogotanos. A partir de ahí, usted tiene también todo un equipo humano alrededor que tiene una experiencia que ha venido acerando y mejorando en los últimos años, incluyendo, les fue muy bien el año pasado, tiene unos índices financieros extraordinarios, a pesar de todo este cambio de administración y de la nueva reglamentación de la que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué se espera en la ciudad? Que el servicio sea óptimo. Recuerden que esto es un tema que puede tomar un alcalde de un día para otro que no se recoja las... Pues que casi toma un alcalde. Exactamente, de un día para otro que no se recojan las basuras, colapsa la ciudad. Por eso es un tema muy sensible donde la capacidad operativa es lo que se debe demostrar. Y no solo acá, también en Madrid, por ejemplo. Como en cualquier parque. No, pero... Que en la misma época generó un gran... Pero te cuento el traumatismo. Cuando nosotros pasamos del sector privado al sector público, hubo traumatismos por el parque automotor, precisamente. Ahorita que se sale a la licitación, todo este parque prácticamente se entrega en concesión a los operadores que entrarían, en este caso, privados o públicos. Y decía el caso de Madrid porque la alcaldesa Botella también tuvo un gran escándalo por un mal servicio de recolección. Y ahí va mi pregunta, aquí o en Madrid o donde sea, ¿qué se espera en términos de eficiencia? Hombre, la medida es muy fácil y esto es una cosa que los que trabajamos en esto tenemos claro. En el momento en que la ciudadanía note, quiere decir que lo estás haciendo mal. Sí, o sea, si la ciudadanía no lo nota, no hay nada sucio, no hay basura, no hay nada. Si no se habla de este tema. Si se empieza a notar, si se empieza a hablar, créeme que jamás van a hablar de, uy, qué tan buen servicio no está. No, es esta basura, está lleno de basura por aquí, esto está muy sucio por allá. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese tipo de cosas, ahí es donde uno dice, algo hay que mejorar. Claro. Digamos, la coyuntura, si tú te fijas, en su momento fue bastante compleja. Bogotá puede estarte produciendo tranquilamente 7 mil toneladas diarias de residuos. Claro, y eso plantea unos retos operativos muy grandes. Claro, si tú dejas de recoger un día, tienes un problema de 7 mil toneladas. Si tú dejas de recoger dos días, ya son 14. Claro. Y no para. Eso obviamente plantea retos operativos muy grandes. ¿Cuáles son esos retos, Sandra? El tema de área limpia. Correcto. Cuando pasa el carro, viene toda una verificación de que el área no solamente se retira en las bolsas de basura, sino que es un área absolutamente limpia. Segundo, operativamente nosotros tenemos que entrar de alguna manera a la modernidad. El tener, por ejemplo, personas, cuando tú vas en la calle, encuentras personas haciendo bolseo trasero, es decir, agachándose muchas veces durante el día para arrojar una bolsa de basura detrás de un contenedor. Ojalá. Y las condiciones en que están esas bolsas de basura, también es un tema de comenzar a generar calidad de vida en torno a toda la operación. El año pasado salió el COMPES, que es el de política del Departamento Nacional de Planeación, donde ellos comienzan a reivindicar todos los procesos de logísticas y de ciclo de vida de materiales a través de la economía circular. Claro. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ese es el enfoque para lograr la optimización. Nosotros tenemos, de un lado, toda una serie de herramientas de gestión, a donde lo que tenemos que buscar es que esas 7 mil toneladas que mencionaba Antonio, sean cada día, perdón Alberto, cada día sean más pequeñas. Claro. Entonces, esa es la verdadera eficiencia, César. Cuando tú cobras por el número o la cantidad de residuos que llevas al relleno sanitario, se desdibuja un poco el tema de la sostenibilidad social y ambiental. Y al final lo que uno piensa son estos rellenos sanitarios. ¿Cuál es el futuro? ¿Usted cómo ve ese punto que es la disposición final que usted dice? Bueno, aquí podemos abrir esta discusión en varios aspectos. Uno es el ideal, es que nosotros podamos, en términos de la filosofía de la economía circular, poder llevar todos esos materiales que eventualmente nosotros consideramos residuo, a que el material como tal sigue siendo el material, no cambia por el hecho de que yo lo considere residuo. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hallarle la utilidad a ese material luego de que alguien lo considere residuo. Entonces, esa es, digamos, la filosofía, entre muchas otras, de la economía circular, es que tú puedas ese material darle tantos usos como el material y su calidad lo permitan. ¿Sí? Y no que terminen por allá guardados prácticamente ad eternum en algún lado de algún sitio en el país. El relleno sanitario, como está concebido, pues es un almacenamiento permanente de material. Eso es lo que es, no es más. Simple y llanamente. Tal cual. Alberto y Sandra, los invito entonces a ir a la pepa de este asunto. Sandra, ¿cuál es la pepa de este asunto? Y me gustaría que en esta pepa que nos describiera no dejemos de lado ese componente que no alcanzamos a tratar a lo largo del programa, pero que es muy importante, que es el de los recicladores. Adelante. Nosotros tenemos un esquema de aseo que debe involucrar rápidamente el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque le genera beneficios a la ciudad en materia de sostenibilidad, como lo mencionábamos ahorita. El poder aprovechar los materiales de la ciudad y poderlos aprovechar en la ciudad nos genera nuevas materias primas que podemos incorporar a las cadenas productivas. Entonces yo creo que el tema de los recicladores es muy importante. Nosotros como país sacamos el año pasado la reglamentación de ECAS, de estaciones de clasificación y aprovechamiento, y estamos en mora de crear nuestras primeras ECAS en la ciudad de Bogotá. Como les digo, la pepa del asunto para mí es apostarle al aprovechamiento como ciudad para reducir los impactos que puede generar un relleno sanitario y obviamente toda la huella ambiental que implica salir desde Suba hasta el relleno de Doña Juana que queda en Usme. Para quienes nos ven de otras partes de Bogotá, del extremo norte al extremo sur. Exactamente. Entonces eso no tiene ningún tipo de eficiencia en números y genera mayores impactos en temas ambientales en la ciudad. Entonces la pepa del asunto yo creo que es que este nuevo modelo que nos va a traer la licitación y el plan de gestión interior de residuos tenga claras reglas en materia de aprovechamiento con economías inclusivas. Alberto, ¿cuál es la pepa de este asunto con enfoque recicladores y educativo? Mira, hay un punto fundamental de toda la cadena de aprovechamiento. Como toda cadena, tú necesitas que todos los eslabones funcionen. Donde alguno de los eslabones no funcione, el sistema seguramente fallará. Y nosotros tenemos un inconveniente ahora es que los ciudadanos no somos los más disciplinados a la hora de hacer nuestra separación en la fuente. Ha habido muchos esfuerzos, está claramente la política señalada, pero la gran mayoría de nosotros no somos los mejores en separar. Eso tiene unas implicaciones inmediatamente después que tú saques la bolsa. Pero yo me atrevería a decir, empecemos con los cuatro materiales más fáciles. Metales, papel, vidrio y metal. ¿Sí? Y no, ¿y cosas orgánicas? Las orgánicas dejémoslas a un lado por ahora. Es un poco más complejo el aprovechamiento de materia orgánica. ¿Qué pasa cuando uno hace eso bien? Los plásticos, papel, metal y vidrio es lo más sencillo de separar eventualmente y tenemos todo el sistema de aprovechamiento de esos cuatro materiales ya montados. Si tú logras hacer eso en tu casa, dejas estos materiales en la bolsa blanca y los otros en la otra bolsa, la regla del juego es el recolector del servicio de aseo se lleva a la negra y no mira a la otra. Ahora, la misma regla, pero en el otro sentido, los personajes encargados del aprovechamiento van a recoger solamente la blanca. ¿Quiénes son esos personajes de los recicladores? La idea es que ellos, en las cooperativas o en las instituciones que formen, porque la superintendencia puso reglas claras de cómo tienen que constituirse societalmente, eso es otra discusión un poco fuerte, también el tipo de sociedad que tienen que formar, pero digamos que quedan literalmente separados. Entre mejor nosotros hagamos ese oficio de separar, ambos casos son muchísimo más eficientes. Me explico, si no está bien separado, si está sucio, si a esta le sale basurita lo de reciclar o ellos tienen que ponerse a buscar, comillas que no deben hacerlo, entre la basura y lo reciclable, esos materiales están sucios, pierden calidad, toca lavarlos, el costo de recuperarlos es más alto y la calidad al final de la recuperación es menor. Entonces, fíjate que depende muchísimo de que nosotros hagamos eso. Y pasando ya a una cosa pública, Sandra, digamos, uno ya se paró. ¿Del reto de la puerta para afuera cuál es? Nosotros, de un lado, garantizamos las áreas limpias en lo que iría en la bolsa de los no aprovechables. Y en la otra, donde el secreto es que esté limpio y seco, vendría la población recicladora o el gestor. En este caso, nosotros queremos subir al nivel de gestor al reciclador, que bien técnica y administrativamente se pare en los diferentes materiales que tienen cadena de valor para que se incorporen rápidamente a las cadenas productivas y a la transformación. La cadena de valor es que se pueda hacer algo. Exactamente. Así es. Exactamente. Cuando tú garantizas la cadena de valor, sacas y ya traes ese material, ya no es basura, la idea es cambiar y resignificar ya el concepto de basura, sacas el material, lo traes a las cadenas de valor, lo incorporas al sistema productivo de la industria de la ciudad e inmediatamente retorna transformado como otros subproductos al mercado. Y en términos administrativos, Alberto, el gran reto, la gran pepa. Uy. Si se pudiera resumir. No, hay una fundamental, la forma en que está organizado, y eso lo está tanto en el decreto como en la resolución de la CREA, es cómo deben organizarse tanto este recolector, el que sea, con la empresa o la sociedad de aprovechamiento. Cómo tienen que interactuar porque hay un componente... ¿Precisamente reciclador y recolector? Sí, correcto. Porque hay un componente de la tarifa que tú pagas en tu servicio que tiene que ir a pagar lo correspondiente a recolección y transporte del material aprovechable. Ellos pueden tener un ingreso adicional por, literalmente, esa valorización del material, pero la componente de recolección y transporte está incluida dentro de la tarifa que tú pagas. Entonces, ahí se vuelve una cuestión de cómo se hace el recaudo de esa tarifa y cómo se va a repartir entonces esos costos a cada una de las dos líneas, llamémoslo así, porque son dos logísticas completamente diferentes e interdependientes. Alberto y Sandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Recuerde escribirnos a arroba lasillavacía o arroba canalcapital en Twitter con el hashtag o numeral lapepa. Y cuéntenos qué tema le gustaría que le echáramos pepa la próxima vez con dos expertos como los de hoy. Si quieren ver este programa, quedarán en la página del Canal Capital o en la página de lasillavacía.com. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.